Mildon Hey Mildon Tranquilito ven Bueno Vamos a esto Tome acá De verdad Tiene que ser siempre tan temprano Andaría A veces si toco unas cuantas veces Un poco temprano Y a que momento me meterá Lo he visto por San Juan Lo he visto por Pico Duarte Lo he visto Se meten unos hoyos No tocan Tu crees que tu Has comido dulce bueno Esto es el manjar tropical Lo mejor dulce de toda la región He hecho aquí en Salcedo Por Doña Masili Doña Masili Doña Masili Eso que esta en la cocina Doña Masili Hola muchachos ¿Qué es eso? Ay Dios mio Usted no sabe La gana que tengo de hacer Esta torta de zanahoria ¿Verdad? Yo vengo a aprender realmente Ustedes saben que yo tengo un problema con la cocina Pero yo siempre hago el intento de cocinar algo Y me dijeron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Esto no es nada complicado Esta torta de zanahoria yo la hago porque la gente le gusta y le gusta venir a desayunarse aquí con torta de zanahoria Con refresco, con jugo, con café, con leche Entonces los ingredientes son Dos tazas de zanahoria para una torta Ok Lavada, picada Y luego en la licuadora se licúa con cuatro huevos Tres cuartos de taza de aceite vegetal Ok, vegetal ¿Aceite vegetal? Vegetal Y se mezcla con la harina, polvo de hornear, un poquitico de canela, un poquitico de vainilla Y la leche Ya yo me confundí Pero está bien, vamos a trabajar Dígame usted Aquí tengo mezclado ya la zanahoria con el aceite, una pizca de sal y los huevos Está bien Y la azúcar Pues venga ponga más allá La azúcar Bueno, ahora le vamos a ir agregando la harina poquito a poquito Y tú vas a ir moviendo Yo voy a ir batiendo eso Así Exactamente Ay Dios mío, pero te va muy rápido No, entonces le vamos a ir agregando también su toquecito de leche Evaporada Carnison que es la que yo prefiero Es buena esa leche Esa es la mejor Porque le da un toque a los dulces especiales Yo soy fanático, yo soy loco con el pan de zanahoria Ya el pan de zanahoria casi, casi está Entonces Ya Ya, esto está listo Ya está listo Ahora lo echamos Espere, 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 espere Espere, espere Espere, espere Esto está practicado ya A la una, a la dos y a la tres Ay, pero me da cosa Usted me dice Pero tengo que ir de alguna forma No No Al normal ya lo voy a echar Sí, no diciendo por el hoyo Ah, ok, ok Voy, voy Cuanta cosa Ahí va Ahí va Sigue, sigue, sigue Ahí va Permite nada Ahí está Ahí está Vamos, señores Cuanto he cocinado hoy Un cansancio increíble Hemos pusido candela en esta cocina Uy, Muy bien como yo Se salió Ahora vas al horno Por unos 45 minutos 45 minutos al horno Venga, déjame quitarla con esto Y vamos para el horno Silly Muy bien, mi amor Aquí tenemos esto, la torta de zanahoria Dígame, cuésteme Ahora, ve que linda quedó Ay, Dios mío ¿Duelela? Ay Como te dije, súper fácil de sacar Porque tenía esto ya puesto Se le pisa Ahí está Y aquí está la torta Ya, lindo La partimos Espera, espera, espera ¿Tú la quieres partir tú? Claro, porque ese es como cumpleaños No, pero yo te lo voy a enseñar Ay, está bien, está bien Y te voy a decir, mira Ay, que tiene un tamaño de esto ¿Cómo que? Ay, todo está bueno No, no venga de bañoso ahora No venga de bañoso, no, no, no Por favor, Karen Ah, vamos Está demasiado, espérese No, esto dígame, dígame Que usted te hace demasiado dulce Ay, 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 ay Ay, no, mi hijo Aquí tenemos todos los tipos de dulces La gente para viajar Eso es una mermelada de guayaba Mermelada de guayaba Mermelada de guayaba ¿Y esto? Eso es dulce de cereza en almibas Ay, eso sí, bueno Yo me voy a llevar uno de esos Mi abuela me hacía eso siempre ¿Y esto qué? Esto es cortado de leche ¿Y ese qué está ahí? Y este es de batata con coco Ay, eso sí, bueno Y espérese, 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 espérese El premium de la carne Y esto, dígame Este es el premium Primero, primero, ¿qué es? Este es dulce de jagua ¿De qué? De jagua Dulce de jagua ¿Y de jagua se hace dulce? Sí, mi amor Nada más no este que se hace de jagua Se hace dulce, se hace jugo también Y un agua bomba que hace tanto de jagua También, de mavi de jagua Ajá ¿Y esto? ¿Y esto qué parece? Estos son los premium Estos son los rollos Que nosotros tenemos Con esto nos iniciamos nosotros Haciendo dulce enrollado de naranja con leche Al escasearse la naranja El señor me proveó la menta Y hicimos entonces lechosa cuajado con pina Y con la misma envoltura con crema de leche Y vienen bien envueltos Pero tiene una peculiaridad Que cuando tú lo partes No tiene que desenvolverlo Y te va a encontrar ahí La crema de leche Es para enseñar a que es tu momento de... No hay forma de que ustedes me digan Que hay un dulce mejor que este Yo voy a hacer algo Vengo ahora a pensar Entonces este dulce que yo acabo de hacer es un pan Una torta que hizo doña Masili De zanahoria Y yo le acabo de echar un poquito de dulce Que está muy rico Déjame decirle dulce ¿Cómo que se llama este dulce? El enrollado El enrollado El enrollado es uno dulce típico realmente más creativo que yo he visto Porque yo nunca he visto un dulce enrollado Si te supieras Ahora que lo tienes pensado El brazo gitano El de harina Se hace enrollado también Pero no típico Típico solamente el de Amasili Así mismo El Amasili El mejor dulce criollo de toda la región Si pasan por Torcedo No dejen de venir Y disfrutar de esa exquisitez Y cuando vengan Pregunten por mi Para que doña Masili haga el cuento De como yo me comí todos los dulces que están aquí Denme un abrazo y un beso Gracias Gracias a usted por todo Dios mío Yo sé que él me comentó Eric de la producción De que un salcedo nos vamos a dar Vamos a disfrutar del salcedo Lo único que yo conozco del salcedo son Es el museo de las hermanas Mirabal Y que aquí hay muchos muros de mariposas Mariposas por aquí Mariposas por allá Butterflies Butterflies Todo el tiempo Pero Yo espero que él no crea que yo camino mucho ¿Verdad? Es el lío Que la gente asume Que no, no Que es gym Que es fit ¿Verdad? Yo camino Pero prudentemente Es una caminadora Uno va avanzando Va bajándole Mirador Botánico Pero no Yo no entro tanto ¿No? No sé qué es lo que tú me criticas a mí Que yo siempre llego tarde Que yo siempre estoy tarde Mira la hora que... ¡Verdad! 1 2 2 2 2 2 2 2 Se va a ser oscuro y Enrique no ha llegado. Ay, lo estoy ticándolo. Pero lo ha ido teniendo. Enrique, ahora mismo estaba hablando súper bien de ti. Ahora mismo estaba hablando súper bien de ti. Mira que te traen. ¿Qué es aguacate? Aguacate, yo me conté en mi camino. Es un poquito duro, pero tú lo metes en un periódico, y se madura más rápido. Entonces ahora yo tengo que andar con aguacate en el bolsillo. ¿El hombre sería ese, en verdad, con su aguacate en el sillo? Pues yo lo guardo, tranquilo. No, no, guárdalo, tranquilo. Es que... ¡Ah, no! Mira, lleva ese aguacate, lleva ese aguacate. Pásalo ahí. Lleva ese aguacate. Ah, no, está bien. Pásalo. Vuelvan los aguacates ahí. Ey, cuídalo, a mi favor. ¿A dónde que vamos? En la reserva científica. La salcedoa. Vamos rumbo a los saltos de Gurutungo. ¿Qué? ¿Dónde? Los saltos de Gurutungo. Parece como un golpe de tumbadora. Gurututungo. Es un golpe de tumbadora, pero la tumbadora va a ser lo que nos falta todavía por caminar. Entonces vamos a caminar todo ese recorrido, aproximadamente. ¿Cuánto nos falta? 20. Como 20 minutos más o menos desde aquí. Para disfrutar de los saltos más bellos que te he visto en tu vídeo. Oye, yo estoy seguro que te va a sorprender. No puedo ni saltar como en la avenida. No puedo ya. ¿Cuánto tú tenías caminando ahora mismo? Tengo un par de minutos sabrosos. Te falta un poquito más. Vamos arriba, vamos a caminar. Te va a sorprender. No te vas a arrepentir, eh. Está bien, está bien. Vamos, ya. Yo estaba ya andando contigo ya. Claro... No te ¿Dónde que vamos? La Reserva Científica, la Salsedoa, vamos rumbo a los saltos de Jurutungo. La Reserva de Salsedoa, Enrique, tiene una peculiaridad. Cuidado que te caes, que estás revaloso. Señores, por lo tanto, ahora sí. Se llama la Salsedoa o la Salsedoa Miravalis, que es una especie vegetal endémica que se encontró aquí. Se está tratando de proteger y por eso se creó una reserva llamada la Salsedoa. En honor a la Semana Miraval se llama Salsedoa Miravalis, la especie vegetal. Y esta belleza que tú estás viendo es uno de los doce ríos que nacen aquí. Loco, pero... En la Reserva Científica de la Salsedoa. Miren la cascadita que te vas bajando ahí. Eso es Río Partido. Y esto es la primera parada de los saltos de Jurutungo. Ey, pero yo estoy aquí feliz. Pero hay más. Claro que hay más. Yo te voy a llevar al más chulo todito, el que más me gusta. ¿Qué tú dices? Vamos a dar un bañito. Sí, pésame tu capa. Ven que parecemos dos monjas. Tenga, agarra ahí mis manos. Caminamos, Ricky. Nos fuimos todos. Salto esto. Salto esto. Salto. Gary, pero... Loco. Cuidado. Este es el segundo de los saltos. Gregorio, que fue el que me trajo aquí. Que es el guía de la zona, la Salsedoa. El mejor guía que hay por aquí. Se jondea de ahí arriba para allá abajo. ¿Tú que te puedes tirar? No, no, no. Lo que pasa es que tú sabes que Samanti y Pablito me están esperando ahí en la casa. No, porque yo me puedo tirar, pero realmente tú necesitas, si te tiras, de una gente que te espera aquí arriba y no me tiro para que tú veas que yo me tiro, porque si no tengo que guiarte hacia allá. No, no, ya más. Hasta el punto final. Y te puedo agredir, pero también. Sí, exactamente. Yo prefiero que nos bañemos en una poza un poco más tranquila. Sí, yo estoy contigo. ¿Tú te quieres tirar? Me tiras de león. Puede ser que yo soy el conejillo de Indra de esta pendeja. Vamos para arriba. Estoy llegando ya, Enrique. Ok, ok. Vamos a llegar. Pero Gary, aguanta un momento. Aguanta un momento. Está muy bien el bosque, el verdor y el agua, el riachuelo y la caída. Pero ¿cuánto se va a comer aquí? Gary, ¿se ha caminado aquí? Yo sé. Sube, baja, sube, baja. ¿Cómo ahora hemos caminado? Esto es de guayabas. Es de guayabas. ¿Tú quieres guayabas? Guayabitas. Si tú quieres comerte una guayabita, porque nosotros vamos a comer cuando lleguemos allá. Vamos a buscar una guayabita. Después ya tenemos una guayabita. Mira, mira dos ahí. Pero llégale tú, que tú sabes que yo soy un poco enano. ¿Entiendes? Mira. ¿Cuál tú quieres? Dame esas que están duras. ¿Qué tú dices? Sí, sí. Son agrias, son criollas. ¿Está bien? Son agrias. Bueno, tú querías guayabas. ¿Sabes qué? Esta zona es súper importante. Porque aquí, en esta reserva, nacen más de doce ríos. Y uno de ellos río partido, y el que estamos conociendo hoy. ¿En serio? En serio. Un chistecito, un chistecito, un chistecito. Esta zona, básicamente, emergió hace millones de años junto con los haitices. Y es lo mismo. Y por eso es que tú me dijiste ahorita, mira. ¿Se parece a un haitice? No, no, no. Es un gusanito. ¿Te lo puedes comer? Esa es buena proteína. Esa es buena proteína. Esto junto con los haitices, fueron zonas que emergieron iguales. Y esto es mucha piedra caliza, roca de mar. Y por eso funciona como una esponja. Llueve, absorbe toda el agua y la va liberando lentamente. Y por eso aquí hay tanto frío. ¿Tú te lo guayabas? Jugo de guayabas, dulce de guayabas, semelada de guayabas. O sea, ya te recompusiste. ¿En serio? ¿Una guayaba? O una. Bueno, porque tenemos que llegar al salto, ¿no? Tenemos que bañarnos allá. Después tenemos que regresar a caminar. Lo mismo que hemos caminado, manchín que nos falta. Para después poder llegar a la comida. Y tenemos un moro más bueno. ¿Y no hay un jeep que nos va a guardar? Sí. El de nosotros que está allá. Allá. Allá, lo que se proyecta en el universo. Qué divertido, qué divertido. La comida, vamos. ¿Qué te parece, eh? Este asunto está bien, Gary. Te dije que esto era precioso. Oye, y esto es solo un pedacito de lo que son los saltos de Juru Tungo. Un pedacito. Tú viste el primer salto, el segundo salto. Y viste esta cosa que es la gran bota. Qué inmensa. Qué hambre. El color. Y mira cómo sale el agua de aquí. Y aquí sale agua de cualquier montaña. Y fría, ¿qué está? Es fría y buena. Vamos a dar un bañito, ¿qué tú dices? Tú, ¿qué? Con un tipo confiante. Ahí es. Esto está bien. O sea, yo no me imaginaba un lugar como este en Chalcedo. Óyeme. Y esta reserva científica. Además de uno de los puntos fotoríticos más importantes de Salcedo. Porque Salcedo no solamente tiene esto, ¿eh? Del otro lado de la montaña también hay saltos interesantes como el Salto de la Golondrina. Y hay muchísimos ríos. En el de la Golondrina hay que entrar así. Si tú quieres, tú sabes, y lo entiendes de costumbre, tú puedes entrar así. Pero aquí es bello. Y me encanta este lugar y qué bueno que te trajimos aquí porque... para mostrar la belleza de la provincia de Mana Mirabal. Para que la gente entienda que estas reservas hay que cuidarlas. Aquí nacen los ríos que alimentan toda esta región. Y aquí se resguarda la flora y la fauna endémica. por el sitio más importante de la región norte. Lo que se encuentra aquí es muy, 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 muy importante y muy valorado. Lo que pasa es que nosotros venimos, nos bañamos, ¿sabes? Tal vez no entendemos la importancia ecológica del destino. Lógico, lógico. Aquí convergen muchos ríos que ayudan mucho al área y la zona de esta región norte que es importantísima. Yo entiendo que el dominicano, dominicanos y dominicanas tienen que ser más curiosos. Y ahora mismo yo creo que es un momento exacto para nosotros darnos un bañito. Yo creo que sí. Si tú quieres, digo yo. No, no, yo soporto porque el agua, digo, está frío. Ahora, ustedes dos, ustedes dos se pueden quedar hablando todo lo que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Porque yo no soy mucho de hablar, yo estoy aquí dando datos técnicos. Sí. Como científicos, hablen, hablen ustedes. Hablen ustedes, quédense hablando, ¿no? Hablen que yo me voy a bañar, hablen. Bueno, yo entiendo que vengan para acá, conozcan, conozcan el lugar. Les va a gustar muchísimo, lo van a disfrutar. Es una aventura, el paso a paso, la llegada aquí, el trayecto. Usted va a disfrutar muchísimo toda esta área de Salcedo y este parque tan importante. Se dio un estrellón. Se dio un estrellón, ¿eh? Sí. Quedó en cámara, se dio un estrellón. Señores, oficialmente traíamos a Enrique Cuelli. Eso puede pasar, así que los invitados e invitadas que vengan para acá, quizá próximamente, prepárense que van a montear de aduro. No es bulto, ¿no? Aquí se camina. Esto es Andariego. En los saltos de Urutumba. Estamos yo y Enrique. Yo estoy acá con una mano, ahorita me ahogo. Es un esfuerzo sobrehumano que estoy haciendo. Lo mío es caminar. Vamos a la cueva. A la cueva, abajo de la cascada. Miren como cae el agua natural. Cuidemos nuestro país. Cuídenlo porque esto es vida y es gratis. ¡Gratis! ¡Cuscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Dónde se va ahí? ¡Dado ahí! ¡No! Aquí estamos en este río, que no vamos a cruzar más ríos, pero hemos cruzado siete más, pero no importa. Y la carretera estaba buena. Y la carretera estaba buena, pero me voy a llevar esta piedra de recuerdo. Aquí estamos explorando los Tactos de Urtungo. Y miren quién está aquí conmigo. Miren quién está aquí conmigo. Miren quién está aquí conmigo. Ah, señores, un doble story. Un doble story, doble story, doble story. Miren quién está aquí conmigo. ¡Vamos! Gracias.